Otro que se encuentra en condición crítica es un niño que viajaba en una camioneta robada ayer al norte de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, cinco jóvenes viajaban en una camioneta Explorer que fue reportada como robada el pasado jueves. El conductor cambió de carril abruptamente la Interestatal 25 estrellándose contra un camión de carga volcando la camioneta. El niño de 12 años sufrió graves lesiones y dos más de sus acompañantes se quedaron con él para asistirlo mientras que los demás se fugaron. Uno de los adolescentes fue detenido en momentos más tarde y la policía aún anda tras la pista de un último, un hombre hispano de unos 20 años, quien era el que conducía la camioneta. Si tiene información sobre este caso comuníquese al 729-77-5150.